La Perseverancia Seguros La Perseverancia Seguros La Perseverancia Seguros La Perseverancia Seguros Tuvimos pesca de costa, pesca embarcado, así que en el primer bloque vamos a poder disfrutar de esta linda laguna en un día espectacular como fue este domingo. En el segundo bloque vamos a estar en el picadito de Laguna Luján, este picadito que todos los sábados se hace aquí cerquita de Arroyo, en el cual siempre vamos con nuestras camaritas, mostramos un poco de todo. Así que bueno, vamos a ver que pasaba con este picadito en esta edición que fue un sábado. Y en el tercer bloque vamos a volver a estar con Laguna Reserva porque tenemos muchísimo material y les vamos a mostrar todo lo que pasó, en el cual como dije en el primer bloque tuvimos una excelente pesca. Así que bueno, a disfrutarse, a disfrutarlo, a prepararse y a pescar junto a nosotros. Nos metemos en el programa entonces, el primer bloque, como decía, Laguna La Reserva, 26 kilómetros de San Cayetano, cerquita de Ferrari, una laguna espectacular. Le mandamos un gran cariño a Martín Boati y a señor Rueda, a Manuel Rueda porque nos permitió entrar en esa alguna y fíjese lo que pasaba. Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos con Burry que se está trayendo un matungo, a ver, ¿cuál es matungo? Miren lo que es, hermoso, hermoso matungo. ¿Sabes la boquita? No. ¡Qué barro! ¿Qué va? ¡Mira! ¡Qué grande Burry! ¡El primero! ¡Grande! Bueno, vamos por otro. Música Ya Burri, que pescadito tiene acá la rueda Que barro, aguante la reserva che, ya se pueden venir a pescar acá, muy buen pescado ahí Espera que te saco el foto Mario Música 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 que pesca! que grande! cae lo mudos que son! hermosisios! gordo! no! bien formados! espectacular! jugamos todos los días! que hermosura Burri! mirá lo que es esto! que bar! con amarillito le tira mora! que grande che! a ver Burri, le voy a atacar una punta! que sea conmigo! 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 otro matunguito acá en la reserva? no! que grande che! una trompita! que gran burri! vamos a seguir pescando! bueno! bueno! Ahora cuando se levanta un poquito más el viento, están muy planchados, dejando que coman bien porque si no, no los agarran. Si, si, tenés razón, pero están eh, están. Están, están grandes, bueno. Música Mirá, el que venimos a buscar es burrí. ¿Qué te parece? Qué matungo, che. Hermosísimo. Gordo. Mirá, qué lomo. Muy buen pejerrey, eh. Están, eh. Qué pescados. Se hace enrogar pero cada tanto sale uno. Está muy planchado Mario. Está muy planchado, sí, qué lástima. Tendría que haber un poquito más de viento, haríamos mejor pesca, pero bueno. No, pero mirá lo pecado. Vamos bien, mirá todo lo que tenemos ahí. Tenemos otro acá, tenemos otro. Mirá, flote está ahí. Ya flote, arribita. Como podés apreciar, mirá, mirá. Doblete, che, doblete. Doblete, doblete. Allá viene el otro, si, si lo veía. Mirá, hay tres, hay tres. Triplete. Aguante la cuna. Jajajaja. Nos estamos por ahí a comer el asadito de la Pamplona, con otro pejerrey. Nos estamos despidiendo acá a las 12, por un buen matungo. Mirá. Chau. 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 Gracias. 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 ¡Qué belleza! No, esto es incomparable. Bueno, gracias a Khalifa que nos hizo volver y acá está, el de kilo y medio. Con este me jubilo. Bueno, lo dejábamos ahí, que lo veíamos al burri y a Marito Lozada que entraban embarcados y nosotros estábamos haciendo esta pesca de costa, en el cual lo explicábamos, una laguna muy planchada y un poco de junco en la orilla que nos complicaba. Pero nos vamos a ir a ver cómo le iba, mientras nosotros prendíamos el fuego a la abrochada, cómo le fue esta horita y media de pesca embarcada. Hola, buen día y tú, ¿cómo andás? Buen día, Khalifa, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ¿estamos en Laguna, la Reserva? En la Reserva, arrancando. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer pesca de costa, los chicos entrarán embarcados. Un rato cada uno. Entra en costa nosotros, después del mediodía entraremos embarcados, nos lleva. Tenemos que hacer la porrechada. Bien, muy importante. Sí, ¿cómo la ve a Laguna? Bien, linda Laguna. Yo la verdad que no la conocía. Linda, grande, con funco. Vamos a ver qué pasa, dice que hay buen pescado. Bueno, vamos a ver si nos rebuscamos acá. Si Dios quiere, algo va a salir. Bueno, carnada, tomo un poco. Carnada, trajimos dientudo. Gracias. 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 Vamos a comer y vamos a entrar a ver qué pasa. Dale, dale, dale. Que tengo unas ganas. Mirá cómo está el equipo. Está losada. Está preparando el mate. Marito. Ya tengo que calentar el agua para entrar de vuelta a ver si saco otro más grande. Che. El de dos kilos. Vamos por el de dos kilos. Dale, dale. Para batir la pizarra. Tengo una emoción bárbara. Saqué uno de un kilo de seiscientos así que es mi récord. Unos setecientos casi. Unos seis noventa. Unos seis noventa. Mirá vos. Qué va. Esta laguna es incomparable. La verdad. Vénganse nomás que el pescado está. Buenísimo. Y el hito acá que está preparado para comer. El hito es lo único que puedo hacer en este momento. Yo tengo una pintura. Nada, bueno. Pero este... Va con la volante ahora. Está impresionante este pescado aquí en este laguna. Ahora puedo comer. Más vale que me lleven. Porque... De armas. Espectacular. Y sí. Fíjese nosotros la cara sorpresa cuando llegaron con su embarcación a la orilla y podíamos ver esos pejerreyes. Tremendos pejerreyes que está dando esta laguna a la reserva allí en de Ferrari y en el cual, bueno, ahí el de Mario Lozada casi un kilo setecientos. Bueno, es tremendo. Después había muchos pejerreyes de buen tamaño, entre quinientos gramos y el kilo. La verdad que un disfrute de una pesca tortinaria. Les comento que en el segundo bloque vamos a tener todo de pesca embarcada porque bueno, después sí, nos subimos los cuatro y lo vamos a disfrutar junto a nosotros. Así que ahora nos vamos a una pausa. Tres. Tres. Tres.